Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá ¿Qué te tocó? Pues no te puedes ir, viene el contrato No puedo hablar del contrato Pero fue con tu consentimiento Sí, yo le dije, te dejo A cambio de que nos hagas una cerveza A ver, en este monito Señálanos dónde te tocó En este hueso Señálanos dónde te tocó el demonio Asmodeus Yo digo que valió la pena Sí, está bien Me refiero a como el 16avo perrito que tenga Pero o sea, les puedes decir igual Oiga, no, pues hicimos la colaboración con Minerva Y fuimos ahí a la planta y todo No les tienes que mentir así Son perros, no les va a importar Es probable, pero sí les gustó Sí No, les di a propósito Me descuidé y llegaron a chupar La botellita Sí, me tengo que cuidar Aparte sí nos conociste en un bar a tus perros Sí Ahí estaban pisteando Sí, sí Me sacaron a bailar Ajá, se están jugando póker Ajá Sí, bueno, sí me acuerdo Si ustedes quieren probar Pánico Satánico Está en Beer House MX En depósitos en México y Guadalajara Se está acabando Así que pidan más Porque Yes Sabor a más Si quieres que salga el otro lote No sabemos qué va a pasar Porque Halloween se escribe con doble L De leyendas legendarias Y se pistea Pánico Satánico Y que los pidan de una vez Para que estén listos para el desmuerto Oh, qué mejor forma Pánico Satánico Sí, y qué mejor regalo de Halloween Que regalar cerveza Escúense No olviden Creo que la gente se aguita Cuando dan su regalo de Halloween Y dicho eso Bienvenidos, bienvenidas A su lugar favorito Predilecto Y más bonito Para escuchar Lo que pasa de este lado del velo Y del otro Take it away, boy Notas macabrosas Pues vamos a empezar con Notas macabrosas Y vamos a empezar con esta nota Que mandó Ricardo Sandoval Esto pasó en Tezontepec de Aldama Que yo creo que esta nota Fue la más mandada, güey De la semana Porque pues hubo un robo Registrado en la madrugada Del lunes 9 de octubre del 2023 Ahí en el estado de Hidalgo Tiempo, tiempo, tiempo Un grupo ¿Qué crees que se robaron? Yo no tengo idea tampoco Pastes Pastes Yo que guajolotes Ok ¿Se robaron algo vivo? Es un artículo Vamos a tratar de adivinar No está vivo No está vivo No ¿Estuvo vivo en algún momento? Sí Sí Ok Clac, clac, clac Estoy más confundido Bueno, es que Estos vatos, güey Hicieron un carjacking Estos ladrones Hicieron un carjacking En la madrugada Se robaron una camioneta Conforme fueron avanzando Se percataron Que era una camioneta De servicio fúnebre No Y adentro había Una persona Que le iban a dar servicio fúnebre Ok Traían pues el cadáver adentro Y estos güeyes Señora Le tenemos una Una mala noticia Este No encontramos Al cadáver Yo había puesto aquí el cadáver Con todo y ataúd Y todo Pero pues Fíjese que no me acuerdo Si lo estacioné En la otra cuadra Bueno, le puse un airpod ahí Un airtag Un airtag A la abuelita Sí, pues resulta que los empleados De la agencia funeraria La Cruz Localizada ahí En Mixquiawala Estaban de servicio Por la señora esta Ya era una señora grande Una abuelita Este Pero pues Le iban a dar Santa sepultura Al cuerpo En el municipio De Tezontepec De Aldama Y de hecho Los familiares Vieron pasar la camioneta De servicio Fíjese La iban siguiendo Con las luces prendidas Pero madre ¿Por qué va tan rápido? No, es que ellos no sabían Que los robaron las cuadras Antes de llegar Entonces fue así Ah bueno Pues a lo mejor Es otra persona Sí Acabo se muere más gente Todos los días Simón Y pues Durante el traslado Los vatos Que iban manejando La camioneta Fueron interceptados Por unas personas Que iban armadas Este Hasta los dientes Y los amagaron Para bajarlos Del vehículo Que era un Hyundai Starex O sea Eran unas personas No eran las autoridades No, no, no No eran unas personas Sí Ok Modelo 2019 Con placas Este HK 77-62G Y este Pues ahí en Esto pasó en la localidad Santa María Barta De Tezontepec De Aldama Y este Pues se dieron cuenta Ya vienen Bien adelante Los batillos Que pues traían Un cuerpo Y traían Una camioneta Fúnebre De servicio fúnebre Pues traen ahí Como una F ¿No? ¿O qué traen? Pues depende Una F de fúnebre No sé ¿Qué es esta madre? No es una F Es un adornito Que viene de las carrozas De antes Y creo que todavía Lo maneja nomás Como un adornito dorado Así Yo aquí en Juárez Vi una 4x4 Carroza Pero traté de tomarle foto Pero se me fue Pero era una troca Como una Ram Cuando se fue en Anapra O sea Bien vergas Bueno Pues encontraron La camioneta Estaba dando nada Y con toda su carga Al interior Incluyendo el féretro Y este Con la mujer adulta Mayor Y pues los familiares Muy mayor Y además de mayor Estaba la señora Pues ya los familiares Fueron por la señora Y no presentaron denuncias Nada Fue así como De que nada Pues ya lo que queremos Es enterrar a mi abuelita O a mi pariente O a mi mamá No sé Y pues lo enterraron Suena como una Suena como una escena Que inicia una comedia Ajá Sí Y pues la mandaron un chingo Esta nota La más mandada Se robaron Una carroza fúnebre Con su féretro Y con su Ahí su abuelita Sí Es una película De Gary Richie Tienen que robar una camioneta Con dinero Pues se roban el cadáver Pero ahora no lo pueden regresar Porque es un crimen Lo regresan Pero no pueden quedarse con el cadáver Porque está mal Y resulta que los diamantes Estaban en el cadáver Que iba adentro De la carroza Sí 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 En un momento Alguien pierde una mano Y alguien anda ahí Caminando con el cadáver Con el test oscuro Sí Con hilos We can do snatch Bueno la siguiente nota Es una nota muy triste Que mandó Elmer R Y esto pasó en la India Donde una morrita De cuatro años Le estaba pidiendo a sus jefes Que si les compraban Le compraban algo En una tiendita Que se llama Nmart En Nandipet, India Este Pues yo me imagino Que de Nandipet ¿No? Nmart N Nmart Y pues la víctima fue La niña fue identificada Como Richita Richita Estaba chinga y chinga Los papás Que quería un Un Gatorade Que no sé qué quería Pero sí quería Algo de un referee Porque pues fue Cuando los papás Estaban pagando ya Lo que llevaban De sus compras La morrilla se fue Hasta los referees Y dijo Voy a hacer que mis jefes Me compren lo que necesito De este referee Y cuando agarra la manija Se empieza a torcer A caer en culerote Lo ve una persona Que también está Haciendo sus compras A la niña Y la niña Nada más cae Desplomada del suelo Se electrocutó Se electrocutó He visto varios videos De gente que le pasa eso Con referees mal Que no están bien Mal aterrizados Aterrizados No voy a decir enterrados Ajá Están bien Sí, ¿no? De tierra Ajá Pero Digo Qué feo que le pasó eso Pero ahora Todos los padres de familia Del mundo, güey Tienen una historia Que contarle A los niños Ajá No toques ahí Te vas a electrocutar Te vas a electrocutar Ajá Y este Pues de hecho El video se hizo como Medio viral, ¿no? Porque lo compartieron En redes sociales, güey Yo vi un video De una niña Que le pasa parecido Pero con un referee De estos Como de nieve Ajá Y lo peor es que Ahí está el papa a un lado Y no se da cuenta Que la hija Se está electrocutando Sí, la morrilla Quería una golosina En el congelador, güey Pero la jefita Le dijo así Que no, mija No mames Ahí tenemos frijoles En la casa, ¿no? Y en él, güey O sea, pues ya la morrilla No regresó a la casa Y este Te digo La persona que estaba al lado Se da cuenta Que la morrilla Se está electrocutando Pero todavía tarda Como unos segundos En reaccionar Así como que dijo Ah, cabrón Qué poco es esta morrilla Qué rara berrincha Está haciendo la niña Sí, sí Y la logró separar, güey Llegan a asistir Los médicos O los paramédicos Más bien La trasladan Al hospital Que todo hubiera sido Una broma Así que llega el doctor Y el doctor sabe Que está pasando Y le llega a la señora No, señora, ¿sabe qué? Su hija necesita Un litro de nieve de vainilla Mira, está bien bonito Pero no, no Pues estuvo bien cool Leer, güey Ah, güey Déjame vivir con ilusión Sí, pues La llevaron al hospital De Nizamabad, güey Y ya ahí Los médicos dijeron No Lo hubieran llevado Al de Nizamagud Y ahí ya hubiera Todo salido Oh, my God Sí, ahí hubiera llegado Viva Sí, güey Ahí ya Los médicos dijeron No, ya Pues llegó muerta La pronunciaron Nada Ajá, sí Y pues la policía Está investigando La muerte de la niña Yo sí sé que fue homicidio Por refrigerador Mal aterrizado Sí, pues para determinar De dónde proviene La corriente eléctrica Pues que terminó Con la vida de la niña Y ver al responsable Esto va a ser lo triste Que como en cualquier país Como aquí Que no hay responsables En esos Accidentes Los jefitos Sí están contra el negocio O sea, están hasta pensando En demandar, güey Quieren obtener justicia Por la muerte de su niña Pero pues hasta el momento No ha habido arrestos Ni nada Xemón Ahí anda la nichita Se llama así, va Nichita Richita Ah, richita Perdón, richita Qué electrificante nombre Pero bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Fabián García, güey Y este Ok, esta nota es De lo que pasó El sábado 7 de octubre En la madrugada Que este Pues hubo un ataque Del grupo islamista Hasta Amas A Israel Jamás Jamás Y más de mil personas Fallecieron durante Pues esos días de conflicto Y por las respuestas De las fuerzas israelíes Que estuvo ahí Medio culerón Medio, está horrible Todo el pelo Se está viendo acá Entrevistas de De israelíes, güey Acá diciendo Que no mames Todo el mundo piensa Que todo el tiempo Estamos en guerra Pero nunca nos había pasado Algo así No, pues a ellos no Pero a Palestina Es lo que viven todos los días Es gente culera Y gente culera Y muchos inocentes Atrapados en medio Yo no sé Está bien culero, güey Creo que lo único Que podemos saber Es que está bien Mientras Cuando se lastima Gente inocente No importa El pretexto Está mal No tienen que tomar bando Está bien complicada Toda la situación ahí No tienes que tomar un bando Lo que sí puedes tomar bando Es la gente Los civiles Y los inocentes No tienen ahí la culpa Porque lo peor Es que todos los que están a cargo Nunca les pasa nada Ellos desde atrás Mandan Hacer barbaridades Y pues el ataque por tierra Mar y aire De jamás Cogió por sorpresa a Israel Dejando así Una tragedia sin precedentes En este país Y este Pues de hecho Nunca habían tenido Tantos muertos En poco Menos de unas horas Tienen el sistema De defensa Más avanzado De cualquier país Del mundo Por tierra Agua Y aire Y de todos modos Pues Estados Unidos Les da billones Para eso Pues por eso Es lo sospechoso De cómo lo logró Unos vatos Que andan ahí En Tacomas Del 98 Y lograron Por eso ahí Se soltó Información Que no se debía Y todo Y ya tendremos que esperar Para ver qué pasó Pero no fue Sin creer Aparte atacaron un día De azueto O de feriado Entonces habían menos fuerzas Este Israelís en el momento Estaban todos súper Planeados Y supieron exactamente Cómo burlar las defensas Bueno pues Isaac Herzog El presidente de Israel Dijo lo siguiente Si no fue así Hay un hecho Indiscutible El estado de Israel Va a ganar esta guerra también No tenemos otra alternativa Y los civiles Este Han sido víctimas De secuestros masivos Cohetes Y soldados De las milicias de Hamas Y este Las fuerzas de Israel Han hecho bombardeos Contra Gaza Ahora El pedo de la nota Que mandó este Fabián García Güey Es de que se vieron Unos ovnis Güey Simón Según la gente Ok Pues empezó Estalló la guerra Güey Entre Israel y Hamas Todos los medios de comunicación Alrededor del mundo Empezaron a cubrir Los hechos Empezaron a ver videos Empezaron a viralizar Imágenes Y pues algunos Tiktoks Y este Muchas personas Vieron en alguna De las imágenes Cosas que consideraron Extrañas ¿No? Entonces muchos Usuarios Aseguraron que vieron En la transmisión De un programa Que era en Argentina Que se llama Todo Noticias Que en las cámaras Cualquier Cualquier grupo De tres cosas Es un triángulo Que es un triángulo Cualquier punto O sea Cualquier conjunto De tres puntas Tres vértices Es un triángulo Bueno si están Así como línea ¿No? O si ¿No? Si es una línea recta ¿No? No Ajá Pero puede ser Tres puntos así Eso sí El cinturón de Orión No si es No están Perfectamente alineadas Si es un triángulo Pero así todo Pinche Pendejo Triángulo Triángulo Atero Escaleno Y el pendejo El apachurrado Que ni siquiera se nota Triángulo Pendejo Pues no Ya este La gente empezó A especular con esto De los ovnis Y hubo medios Que empezaron Pero ya dijeron Que se trata De inhibidores De frecuencia Baja Hace dos días Mostraban Cómo se usan Para desviar Las frecuencias De los misiles Y pues los ponen ahí Y pues hacen forma De un pinche triángulo Por el área No pendejo Un pinche triángulo Es un triángulo pinche Es un pinche triángulo Lo que sí es que El triángulo Es el mínimo De cosas que necesitas Para tener un área Sí Mínimo de puntos Para tener un área Pues no son ovnis Para tener dos dimensiones Ajá No son ovnis Son misiles Y pues este Está bien gancho todo Está bien culero Yo lo que más Es 2023 Y seguimos con guerras Está bien culero Sí güey Está bien de la verga Pero bueno Todos deberíamos decir No guerras No guerras Pero luego Toda la gente que trabaja Haciendo misiles Y todas las compañías Sí cierto Cómo no pienso En los warlords Ajá Y en todas las compañías Que tienen que vivir De la guerra Ajá ¿Qué van a hacer? Bueno La siguiente nota La mandó Dayana Díaz Y esto Este Ajá güey Es que Me dan un chingo De risa estas notas Porque llegan muchas notas Que empiezan con El extraño caso Ajá Y esta nota es El extraño caso De la mujer Que sobrevivió 80 años Con una aguja en el cerebro Que sus padres Le enterraron Para matarla What the fuck De bebé Como esta Era nanny dos Ajá De bebé Así es Correcto Y este Pues los padres Decidieron Probablemente Sacrificar a su chavilla Pero o sea Siento que Está mal el encabezado Porque nomás O sea Tendría que ser Como que el extraño caso De el nombre de la persona Y luego ya explicas Güey No le dices Todo lo que se trata En el encabezado Después poner Toda la trama En el título No han de tener Muchos Visitantes En esa página Es que es de mi visión Güey El extraño caso El extraño caso Del practicante Que no sabe redactar Sí Sí Y este Pues Esto pasó en la segunda guerra mundial Güey O sea El nacimiento de esta morrilla Güey Esta señora Cuando muchas personas Vivían en extrema pobreza En Rusia Y un grupo de médicos El miércoles pasado Descubrió una aguja De una pulgada Enterrada en el cerebro De esta anciana Güey El objeto Había estado en su cráneo Por más de 80 años ¿No le pasaban mencionado? No güey Ya habían oxidado Ajá Y fue Sí güey Yo también me quedé tripeando con eso ¿No? Como que se oxidará Sí Pero El mismo cuerpo Lo va lavando ¿Qué pedo? Por lo general Lo que hace el cuerpo Con objetos extraños Es que lo encapsula Ah ¿No te ha pasado? O sea que se hace como una Como un callo alrededor No Lo va a encapsular Y cuando puede lo saca Por ejemplo Si se te queda enterrada Una astilla No la sacas unos días Empieza a ser así como Cierto Ajá Lo va a encapsular Lo va a encapsular Lo intenta sacar por su cuenta Sí Asumo que algo así pasará en el cerebro No sé No conozco otro caso Bueno pues se dieron cuenta güey Porque le hicieron una tomografía Computarizada Este De su cuerpo completo Y la mujer rusa Pudo haber sido víctima De un infanticidio fallido Llevado a cabo Pues por sus jefitos ¿No güey? Que este Ey Todavía no es fallido güey Todavía se puede morir ¿Es como? Así Tal vez tardó 97 años De hecho Es infanticidio De hecho Si voy a obvia de viejita No le van a quitar la aguja güey No Porque Dicen no güey Pues que le podemos mover ahí algo que Ajá Y ya tiene Entonces si ya tiene 80 años Con eso en el cerebro Y ha estado relativamente bien Si asumo que no tiene Problemas Me acuerdo de una movie güey La neta no me acuerdo del nombre güey Pero la vi en sandwicho Cuando vivía allá ¿The Matrix? De No De un vato güey Que está como en una construcción Se cae Y lo se entierra una varilla Güey en la cabeza güey Simón Ajá Y toda la película es de ¿Cómo cambia su persona? Lo sacamos o qué güey Lo dejamos ahí El hijo es gótico güey Y luego le dice el vato De hecho si te das cuenta Cómo acaba la movie ¿No? Porque ¿No estás viendo Discovery Channel De un programa de medicina güey? No El vato El hijo gótico le dice güey Algo acá de que Si Si logró sobrevivir Le dice al chavillo Prométeme que te vas a quitar esas botas Porque trae unas botas góticas ¿Esto es lo que hace el papá? Le dice el papá Y luego el chavo Sí, sí, neta Me las quito Y al último sale llorando el chavillo Que con las botas se las tira güey Que feo papá Como de que no sobrevivió Y estaba en esa movie güey No me acuerdo cómo se llama Pero sí, bueno Después de haberme desviado De esa manera güey Lo acordé bien cabrón güey La mujer rusa güey Pudo haber sido víctima Del infanticidio No van a tratar De extraer la aguja Y los padres Yo creo que dijeron Güey, pues Vamos a sacrificar Esta morrilla Porque desde su nacimiento Le enterraron La aguja en la cabeza Y sobrevivió Pues es que Los papás lo hicieron Por la escasez de alimentos Que fue generalizada En toda la Unión Soviética Durante la guerra Sí, tal vez fue ¿Cómo se dice? Humanitario Era muy común güey Que no sufra el bebé Ajá Vivían en condiciones De extrema pobreza Y pues a veces era Pues no el mejor De las soluciones Pero sí Una de las que llegaban A tomar porque Sí, a que sufriera Y se te muriera de hambre Sí, bueno Pues es que Pero también no es como Que habían condones Y Pues no, pero tal vez Nomás tenía una mamá Que le gustaba tejer Y era muy despistada También Pero es que Ese método se utilizaba Muy cabrón güey Para ocultar pruebas de crimen Entre los bebés, ¿no? De hecho Ella no es la única También hace poquito Salió en septiembre del 2007 Otro caso De un intento De infanticidio fallido En donde Pasó en el hospital De Kunming En China En Yunnan Y fue con la paciente Luo Kuifen Una mujer china De 29 años Esta señora Acudió al médico Después de haber hecho Pipí sangre O sea, sangre con pipí O pipí con sangre Pipí con sangre Bueno, depende O sea, si es pipí con sangre Es más pipí que sangre Si es sangre con pipí Es más sangre que sangre No, era pipí con sangre Así O sea, estaba orinando Y salió con sangre su orina Y los médicos Le descubrieron 26 agujas En su cuerpo Tenía Las agujas Incrustadas En el abdomen Los pulmones La vejiga Y los riñones Y se cree que fueron Insertados poco Después de que naciera Por sus abuelos Disgustados Porque no era un niño Ajá Porque era una niña Entonces fueron ahí Y ninguna la mató Y ninguna la mató Los eran de agujero ¿Cómo se llama esa madre? Alfilerero Alfilerero Agujero Y pues este La aguja penetró El óvulo parital izquierdo Pero no tuvo El efecto deseado En la señora La viejita Y declararon Las autoridades médicas Dijo que el paciente Nunca se había quejado De dolores de cabeza Debido a la lesión Ni nada, güey No corría ningún peligro Hasta que le hicieron La tomografía O sea, fue sin querer Que la encontraron Sí, güey Ah, pues sí Que se la dejen Pues sí, ahí se la van a dejar Y pues yo creo que ya No tarda mucho Venirse Ya vivió a gusto Ya, ya No encuentro Ninguna, refe No estoy buscando A ver cómo se llama La película Nadie quiere saber Cómo se llama la película Está en verga, güey Está muy bien Todo el mundo Daría verla Esa pinche película, güey Darían de ponerla En todos los ómnibus De México, güey Así de pelada ¿Te acuerdas De algún actor o algo? Porque no Aquí la estoy prendiendo No, es que es española, güey No sabes ¡Uta madre! Pero está muy buena, güey Creo, güey Tiene sentido Porque el pop acto Coño, quítate las botas Y sobrevivo Porque no te acepto Como mi hijo ¿El Jorowski, güey? ¿Sí, Renfi? Jorowski Ríos de color púrpura ¿Quién la escribió? ¿O quién la dirigió, güey? Pues Creo que es de ese verga, güey Si no es Jorowski Es ese verga, güey Ok O sea, sea director Pero bueno Pero eso es francesa, ¿no? Ah, no Bueno, ya Vale madre Sí, güey Vámonos Vámonos con la siguiente nota Que mandó Omar Meyo O mayo No sé Pero este Me encanta cuando mandan notas de Facebook, güey Porque fíjate como Jaja Estoy en verga O sea, estoy en verga Redactado, güey Ni siquiera es un pinche Una nota Es un comentario, güey Ajá Que pusieron un portal de noticias Y dice Lamentable que pase esto en el cine Tengan cuidado en el cine Si triangulito amarillo Con signo de exclamación, güey En su interior Buenos días Sí, luego sí En medio Ajá Sí Buenos días El día de ayer iba con mi familia al cine de Plaza Gora Con mis hijos Y esposo Entramos a nuestra sala La cual era el número 4 Vimos una película de terror Pero de pronto Toda la sala del cine Comenzó a juguetear Y hacerle Shh, shh, shh Toda la sala Nos estábamos divirtiendo De pronto Por eso ya no voy a ir al cine Menos películas de terror Así son todas las zonas de cine en México Toda la sala Nos estábamos divirtiendo Y de pronto Un muchacho Aproximadamente de 20 años Se levantó con una pistola Y amenazó a todos en la sala Diciendo que si no cerrábamos el pico Nos iba a disparar Eso lo dijo en general, güey Mira No sé A favor de quién estoy Fíjate, fíjate Toda la sala del cine A mí honestamente Me gustaría ser Como un observador neutral En este caso No quiero tomar un lado Ahorita quiero ser Yo estaría en ese cine Y diría Sí Quiero ser suiza Pero es que en lugar de esconder oro Pásenme unos nachos Y yo nomás me quedo callado Toda la sala del cine Se quedó callada Nadie se le puso el corriente Y nadie llamó a la policía A lo que quiero llegar Es que los del cine No hicieron nada Cuando vieron lo que pasó Me refiero a llamar Claro que no van a hacer nada Son adolescentes Que les pagan bien poquito Por estar sirviendo palomitas Ese comando No hace nada Cuando todo el mundo está Echándole a perder la película A la gente ¿Tú crees que se le van a hacer Al boli con una pistola? En el cine Deberían de poner seguridad O arcos de seguridad Para evitar que entren personas con armas Mis hijos quedaron muy asustados Y me imagino las demás familias Pues funcionó Se querían asustar ¿No? Ahí está Y se quedaron callados Todos Lección de vida No toleró nada El hombre del jueguito De la sala Dios Gente loca Esa es la noticia que mandaron Bendito streaming Soundbar Y una buena tele Tú solo en tu casa Y nada más Ya Viendo cosas Todo bien Oye Vamos a la siguiente nota Que mandó Cristian Salazar Esto pasó en Durango Donde una pareja Intentó ponerle a su chavito Belzebú O Satanás Ajá Simón Son fans Llegaron al código civil Este En Durango Al registro civil Perdón Y este Le van a registrar Pero los encargados Dijeron que en él ¿Por qué no? Que no podían Este Completar el trámite Por la elección del nombre O sea le puedes poner Gabriel De Pigmenio Ajá Jesús De Pigmenio Pues los medios locales Reportaron que los padres Quisieron registrar este batillo Con el nombre de Belzebú Cuando se negaron Dijeron Ok bueno Vamos a ponerle Satanás Y se volvieron a negar A Satanás Y bueno Dijeron Bueno Segunda opción Satanás Y pues también La alternativa fue rechazada Y dijeron Bueno pues vámonos A chingar a nuestra madre No registraron al Morrillo Se desconoce Si lo Muy bien Se trataron de registrar En otro lado Y este De hecho Cabe señalar que Belzebú Y Satanás No son nombres prohibidos Por el código civil de Durango Ah ni siquiera están prohibidos Nomás es la persona Podrían demandar Al registro civil Ajá Dicho ordenamiento Establece algunas condiciones El artículo 34.5 Señala que el nombre No puede estar integrado Por más de dos sustantivos Estar constituido Por palabras denigrantes A la personalidad O emplear apodos O incluir números Ya Entonces no te puedes llamar Pendejo 69 Martínez Ni tampoco Diego con 10 Güey En el mismo Artículo se indica Que el orden De los apellidos Es decisión De los padres Nada más Tiene que haber Un escrito Como un acuerdo De ah güey Primero tu apellido Y luego el mío No hay pedo Órale Pero esto lleva Esta nota Lleva a una Es que no sé Por qué la gente Le mamó tanto Eso de los nombres Feos Hablamos en otro programa Y este Pues ahora resulta Que en el 2022 No sé si se acuerdan Que estuvo circulando Una lista de nombres Prohibidos Según en la Ciudad de México Se captó Las redes sociales Y aquí traigo La listilla Entonces este Los nombres prohibidos Por el registro civil En México De que tal vez Esta lista Ni siquiera es oficial Nada más La pusieron en el internet Y la gente Se entretuvo Y ya güey No estoy diciendo Que esto sea neta güey Pero nos podemos reír De nombres mensos La primera es Aceituno Está bien chido Para un perrito güey Amilcar Cajada Cajada Ajá Como carcajada Como cagada Pero con J O carcajada Sin car Ajá Sí Aguinaldo Ella llegó el Aguinaldo All Power All Power All Power All Power Sí Aniv de la Rev Aniv de la Rev Un clásico güey Batman Benefecia Benefecia Burger King Cacerolo Güey Perros Aceituno Y Cacerolo Güey Está bien Vergas Es que a un tío mío Otro tío le dice Cacerolo Y se enoja ¿Cacerolo? Sí Ay güey Cacerolo Calzón Caraciola Caralalimpio 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 Simón Cesárea Cheyenne Si no tuviera Esa connotación Cesárea Es bonito Es como César Femenino César y Cesárea Cheyenne Como Bulba Sí Es bonito nombre Como en el episodio de Seinfeld De eso no Que el güey Seinfeld andaba con alguien Y no se acordaba Cómo se llamaba Nomás sabía que rimaba Con una parte Del cuerpo De los genitales Y le decía Sí, claro Mulba Y la mano Lo morra Así de ¿Qué? Pero Bulba Es bonito nombre Christmas Day Circuncisión Está chido güey O sea Es Chris Como Christopher Ajá Mas Day Mas Day Ajá Culebro Culebro Circuncisión al otro Simón circuncisión Ok Delgadina Diodoro E-mail Espinaca E-mail Facebook Fulanito Gordonia Gorgonio Gordonia Gordonia y Gorgonio güey ¿Con D o con G? Con G Gorgonia No Gordonia Y Gorgonio 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 sí es con G Ajá Harry Potter Hermione Hitler Urraca ¿Por qué Hermione no? Pues no sé güey Harry 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 Potter ¿Por qué no le puedes poner Harry Potter? Ajá güey Padilla o sea Sí Sí Urraca Iluminada Indio James Bond Jorge Nitales James Bond También está O sea pues O sea los dejan ponerles Messi Ajá ¿Por qué James Bond no? Eh pasó el cargador ¿no? Ahí está uno conectado Este Marciana No no está conectado Lo desconecté porque es el mío Pero tú dale güey Este Lady D güey Marciana Maciosare Pues que Marciana en honor al cantante de los Enanitos Verdes güey O al O al Planeta Marciano al boxeador Rocky Marciano O al Planeta No este Marciano también Hay un Planeta que se llama Marciano Marciano Michelin güey Panuncio Panuncio Patrocinio güey Petronilo Ay Petronilo sí existe ¿A poco ya lo probieron? Sí Panopticon está chido Piritipio Está también cabrón Piritipio Pocahontas Pomponio Privado Pocahontas ¿Por qué no? Si es un nombre Ajá No sé No creo que sea real ¿No? No no es real No no es real Pero Procopio güey Rambo Procopio Robocop Rocky Rolling Stone güey Sobeida Sol de Sonora Sonora querida Telesforo ¿Qué traen contra Sonora güey? No sé güey Este Telesforo Terminator Yo tengo un profe que se llama Telesforo en la secundaria Hay un DJ ¿No? Creo que uno de los este De Wookie Se llama Telesforo O se llama Telesforo Creo que sí Bueno estoy seguro Terminator Twitter US Navy Berulo Usnavi güey No es US Navy Usnavi Sí es Usnavi Usnavi Usnavísimo Berulo No había oído Usnavi güey Yahoo Y por último Soy la Rosa Cacerolo y aceituno Son grandes nombres Para un par de perritos Sí Me imagino dos bulldogs Sí güey Un French Y un English bulldog Aceituno Es el bulldog ¿No? Sí Hace poco estaba viendo Un artículo Pero de una señora En Inglaterra Que Cuando tuvieron a su niña El padre sugirió un nombre Que es la Nesra Y dijo Ah que bonito nombre No sé de dónde viene Y todo Pero está padre Y se lo pusieron a niña Y luego años después Se dio cuenta Que era Arcelana Al revés Es el equipo del No seas mamó Muy raro Poner el nombre De tu equipo favorito De tus hijos Qué raro Qué raro Muy muy extraño Muy muy extraño Y también traigo Los más usados En México Que es Niñas Sofía María José Valentina Jimena Regina Camila María Fernanda Valeria Renata Y Victoria Conozco Todas Esas mujeres Sí como que Es que cambian por época Unas son primas Unas son sobrinas Inclusive Y las demás Conozco Mi hija se llama Sofía Bueno Laura Sofía Ajá Y luego de Valentina tiene poco Que fue como el pum Ajá Tiene poquito Niños Santiago Mateo Sebastián Leonardo Matías Emiliano Diego Miguel Ángel Daniel Y Alexander Faltó Rafael Rafael Y donatelo Muchos Santis Más o menos por la época Que nació mi hija También varios Niños que conocíamos Eran muchos Santiago A ellos les tocó Como los 90's ¿No? Porque eran papás De los 90's Sí man O sea nombres noventeros Supongo Así va más o menos ¿Quién sabe? Santiago Emiliano Me tocó ver varios Matías Uno que otro Yo no Ah no Sí conozco a Matías El niño de un amigo Yo por ejemplo Sé que van a haber Muchos niños Que son Iker De generaciones más chicas Que yo que tuvieron hijos Y hubo mucho Iker Yo Tengo un compa Así de Que frecuento mucho Mis mejores compas Su chavillo se llama Iker Pero yo Cuando le puso Iker a él Yo nunca había escuchado Ese nombre A mí se hizo en cura ¿No veías el fút? Este sí Pero o sea Era el único que conocía ¿No? Iker Casillas Simón Pero a ese güey No le gusta el fút Era así como que Le digo Voy a poner Iker Y yo Ah dale Qué chido Espérate La siguiente generación Que empiecen a tener Nombres coreanos Eso va a estar cool Sí Ándale Eso pasa John Cook Martínez John Cook Pues bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Luciano López Santiago Esto pasó el 5 de octubre Y este Pero es ese apellido de Santiago Simón En Trinidad Benny Nancy Montaño Una señora Su hermano Le llevó Un huevo de avestruz Para que se lo preparara Como ella quisiera Y ella pensaba Prepararse este huevo de avestruz Con una tortilla Acompañado con arroz Y ensalada Y este O sea como omelette Como omelette Ok Sí Sí, sí, sí Es que pues No es de Omelette De Urgente Bo What Así dice Simón Y pues este Resulta que La señora Tenía el huevo de avestruz Arriba del microondas Y se empolló Y nació el avestruz Entonces ya Se cayó el avestruz Así recién nacida Y sale en la potencia Te hicieron caldo No, 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 no Este Dice la señora Y chingó mi madre Si no dijo así Estas madres son bien agresivas Sí A mí me comió una Me trató de comer una ¿Te acuerdas que les he contado? Que me levantó Dice De pronto Vi a este bichito caído Y era mi pío Que se salió del huevo Pero ese huevo Ya entonces estaba Bastante cuajado Porque tarda un buen rato En hacerse el pollito Mira Ahí está La avestruz Se veía demasiado adorable Esa avestruz Sí, está inadorable Y pues este Pues nada La señora se iba a hacer Su huevito Y no pasó Nada más desayunó Ensalada con arroz Dijo la señora Yo pensé hacerme ya la tortilla Me quedé con el arroz hecho El bebé estaba mojadito Me asusté O sea, el bebé avestruz Estaba mojadito Sí, ya la familia Se puso en contacto Con la policía forestal Y de protección al medio ambiente Y fueron a recoger al avestruz La cual va a llevar A un ambiente natural Y gracias a Dios Dice la señora El pío cayó en buenas manos Estamos esperando Pues a que vengan Las autoridades correspondientes Expresó la señora Nancy Y ya Qué bonito Qué bonito, ¿no? Que te nazca un avestruz Sí, te dije Yo metí tres huevos Así en un trapito y todo En la calefacción Ok ¿Tienes mucho frío o qué? No, para empollarlos De niño ¿Dónde sacaste el tercero? Ver, ve a checarte Te hicieron malos Recuerden Salieron Sí, toquense sus testículos ¿Salieron pollos malos? No, no salieron Ningún pollo Nomás se pudrieron Nomás empezó a leer feo Y es como mi mamá Descubrió mi experimento De tener pollitos Pero usted debería poder, ¿no? Sí, pues lo haces bien Sí se puede, pero no está No, es que cierta temperatura Constante y todo Es una calefacción Que prende y apaga No sé ni qué temperatura está Pero en mi lógica de niño Tenía sentido Sí, dije, güey Si esto funciona Puedo tener todos los pollos Que era gratis Porque Nací un pollo término medio Yo tenía un refri, güey Que no se cuenta Lo abría Y había comida, güey Siempre Se llama tener padres responsables Entonces dije, güey ¿A qué puedo tener Una fábrica de pollos, güey? Yo de hecho hasta he visto Videos de un experimento En Japón, güey Donde, o sea Sacan el huevo de la cáscara Y lo hacen Ah, sí, güey Pero es muy complicado Hacer ese pedo O sea, sí se puede Pero está difícil Pero no era nomás Sí les hice como un nido No fue la lógica de nido Hice como un nido Un bote de leche nido Y lo vació Y los puso ahí adentro, güey Y los metió al ducto Ni siquiera los vació Los enterró sin leche, güey Con mis calzones Porque estuvieron calientitos Con tus calzones Sí, porque pues Tienen las nalgas de la mamá Entonces son mis calzones Ahí estuvieron mis nalgas Era tu lógica Tiene que oler a caquitas No, tienes un nidito Y ahí los puse, pero Suena adorable Pero pobre Tuve mucha esa lógica Suena adorable Pues ahorita Pero pobre tu mamá Que encontró Bichos huevos podridos Así le tocó un chorro de cosas Que eran de Entiendo lo que querías hacer Buena, buena Una idea pésima ejecución Una idea En tu mente, pero Yo creo que se divirtió mucho Se divirtió Pero ya después De que tuvo que limpiar El desmadre O sea, al principio Si fue de Ah, José Antonio otra vez Otra vez Tenía que saber Cómo funcionaba Esa chingadera De aceite En la alfombra A mí yo nada más Desarmaba cosas Y luego me sobraban Partes cuando las quería Igual Como el hecha sketch Abrí uno Para ver cómo funcionaba Y es una tinta plateada De la chingada Machado Yo desarmé Una videocasetera Un estéreo Una grabadora Una tele Un reloj de esos Que giran Ajá Un reloj despertador Creo que nada más Volvió a servir La videocasetera Y la tele Pero lo demás Así lo madrie Pues bueno La siguiente nota La mandó Ángel Miguel Martínez Ramos Y este Pues Arrestaron a una persona Con relación al asesinato De Tupac Shakur En el 96 Un jurado Investigador Acusó formalmente A Dwayne Kate Kifty Davis De asesinato Con uso de un arma mortal En relación a la muerte En el 96 Con Tupac Y anunciaron las autoridades De Las Vegas David De 60 años Lo arrestaron la mañana Del viernes En Las Vegas Según las autoridades La casa De su esposa Henderson Había sido llanada En julio Como parte de la investigación En curso sobre el tiroteo Para la gente que no sepa Pues el Tupac Fue asesinado a tiros Cuando salía De una pelea Del Mike Tyson Tenía 25 años El güey Y este Pues la El asesinato Se ha convertido En objeto de teorías Conspirativas Y de investigación Este Que ha durado décadas ¿No? Sí También Davis Reconoció durante mucho tiempo Haber estado en la escena Del crimen Declaró que se encontraba En el asiento delantero Del otro coche El que se acercó Al automóvil de Tupac Y le tiró los disparos ¿No? Que de hecho A mí me deja con Como caca medio pirateado Está A este güey ¿No? Porque O sea Nunca dice Que fue el que disparó No Nomás escribió un libro Y luego Donde dice eso Y luego Fue a hacer un talk show En YouTube Donde diste Que él fue el responsable Pero Él dice Que los disparos Salen de atrás ¿No? ¿En tu libro? No Lo había confesado La policía No más tardó Como tres años En darse cuenta Que había hecho Videos de un libro Donde básicamente Se implicó Él mismo Y luego Ya nada más Lo investigaron Sí No estoy enterado De nada Bueno Durante 27 años La familia Tupac Shakur Ha estado Esperando justicia Por el asesinato Del Tupac Y el mundo De la música Pues sí También Y este La investigación Comenzó la noche El 7 de septiembre Del 96 Está lejos de terminar Se han necesitado Incontables horas En realidad En realidad Décadas de trabajo Por parte de los hombres Y mujeres de la sección De homicidios Para llegar A donde se llegó Jason Johansson Teniente de homicidios Del departamento de policía Dijo que el asesinato Fue un ataque En represalia Después de que Hubo un conflicto Entre Una pandilla Dos pandillas Con sede en Compton California Shakur Otopac Y el Shuk Knightway Ex director ejecutivo De Dead Road Records Estaban afiliados A Mob Piru En Compton Una pandilla Mientras que David Estaba afiliado A Southside Compton Crips Otra pandilla Enemiga Estos güeyes Lo agarraron a patadas Al vato Hay video Desde donde se ve El Shuk Knight Y el pinche Tupac Agarrando los zapatines Y pues total Cuando ambos grupos Abandonan la pelea Los miembros De Dead Road Se vieron en Orlando Anderson Cerca del ascensor Del MGMG Y en ese momento Comenzaron a patearlo Y golpearlo cerca Del ascensor Dijo Johansson Mostrando las imágenes Donde sale Tupac Y Shuk Knightway Nadie sabía Que este incidente Conduciría A la última instancia Del tiroteo En represalia Por la muerte De Tupac Shakur Ambos grupos Abandonaron el hotel Y Tupac Y su equipo Se dirigieron A una fiesta Posterior a la pelea Del club Nocturno local Cuando se enteraron Del ataque A Anderson Davids Comenzó a idear Un plan Para obtener Un arma de fuego Y tomar represalia Sobre Shuk Knight Y Shakur Todo fue eso Sí güey Fue una pelea Pelea de pandillas Que terminó En asesinato Que terminó Pero sabes Quien mandó Que posiblemente Esté involucrado Así que dijo Mátenlo Aparte de Shuk Knight Ah Simón Es una de las teorías La morrita No Por eso La morrita De Shuk Knight Ah ya Y también De quien más Era morrita ese güey El Puff Daddy Del Puff Daddy El Puff Daddy es De Jay-Z No pues de Biggie ¿No? Sí Él le producía a Biggie ¿No? El Puff Daddy El Puff Daddy En ese tiempo No era nadie O sea Puff Daddy Era uno de los Mequillos Era Biggie Y estaba Tupac Y Pitiri apenas Andaba en eso Era chalancillo Empezó a producirle A Biggie Es al revés ¿Sí? Ajá Corríganme si me equivoco Pero creo que Pitiri En ese tiempo Todavía andaba ahí Nomás metiéndose En la música No yo tengo Un amigo que sabe De hip hop Pero no me acuerdo A los detalles De todo Pero No sé Háblale Ahorita lo marco Sí Many Dwayne Davids Fue quien tomó Las decisiones Para que este grupo De personas Cometieran el crimen Él orquestó El plan Que se llevó a cabo Para cometerse Este crimen Dijo Jocanson Y este Todos los demás individuos Asociados con el crimen Están muertos Añadió Anderson Quien negó a CNN Su participación En el asesinato Ante la muerte En un tiroteo Relacionado Está chida esa lógica Si todavía se murieron Todos están muertos Y como yo sigo vivo Entonces yo no tengo Nada que ver Ajá Sí Y nadie puede probar Lo contrario Nos vemos en la corte Sí De hecho Johansson Dijo que la policía Conocía desde hace mucho tiempo Los acontecimientos De esa noche Pero carecían de pruebas Suficientes para llevar El caso adelante La búsqueda de décadas Para resolver oficialmente El caso Se revigorizó En 2018 Y las propias confisiones De David Sobre los crímenes Fueron una pieza crucial En la investigación Dijo Cuando la policía Registró la casa De David En julio Confiscó una copia De las memorias Escritas por David Que detallaban La vida de las pandillas Callejeras Y el asesinato De Tupac Y David Se describe a sí mismo Como uno de los dos Únicos testigos vivos Del tiroteo de Tupac El otro es Knight Bueno El exdirector ejecutivo De Dead Road Que ahora cumple Condena en prisión Por homicidio involuntario Que no fue involuntario Le pasó el carro Por encima Y lo guardaré Por el código de las calles Dijo David Pero fue lo que le pudieron Comprobar en la corte Que fue involuntario Dijo David Cuando se le preguntó Cual de los cuatro hombres En el auto Fue el responsable De apretar el gatillo Dijo Simplemente Vino del asiento trasero Hermano Por eso es lo que te digo O sea Él no fue El que disparó O sea Pues si no fue El que disparó Quien disparó Eso es el punto Que la policía Está diciendo que fue él No Él dice que Él dice Pero lo están juzgando Como el que disparó Pero no Por orquestar el crimen ¿No? Sí Arriba Arriba dije Que él fue El intelectual del crimen ¿Nada más? Pues él Dice que el disparo Viene de atrás Alguien más disparó Pero eso lo dijo él Digo que la policía Tiene su caso Contra él Donde él es el responsable De la muerte No nomás el que dijo Que lo mataran Pero porque él orquestó O sea La policía está diciendo Tú orquestaste El asesinato Y él está diciendo Sí pero el disparo Vino de atrás Ah pues entonces Eso no es resolver el crimen Pues no wey Lo chido sería Saber quién tiró El cuetazo Según yo la policía Sabía pero bueno Ya estoy mal Yo también El hermanastro de Tupac Moprim Shakur Que también es rapero Dijo que La noticia de David Es agridulce Dice Hemos pasado por décadas De dolor Han sabido de este tipo Que ha estado hablando Mucho durante años Entonces ¿Por qué ahora? Para nosotros Esto no ha terminado Queremos saber por qué Y si hubo cómplices Pues ¿Por qué? Porque agarraron a patadas A otro güey A su compa Y fue represario Es eso Ahí está el por qué carnal ¿Quién fue? Tal vez nunca lo sabremos Ya Pero igual Es como encontrar Quién fue el que mandó Matar a Paco Stanley Sí ma Si tan solo hubiera Un podcast que Hablara de música Hablara de eso La siguiente nota La mandó Justo Alan Buenrostro Alan Buenrostro O sea Justo Alan Buenrostro Justo Alan Buenrostro Son justos O sea Es justo Y es guapo Ajá Anal Buenrostro Simón Pues este rollo Es de que Cayó un juego mecánico En las fiestas del sol En Mexicali Con mecánicos Simón Once personas Resultaron lesionadas Al caer de las canastas Voladoras Es que ¿Qué pedo Con los juegos ¿Por qué la gente se sube? No sé ¿Por qué le dejan Que los armen? No es como Que existe Un grupo de personas Del gobierno Que va y revise Que todo esté con código Se ponen y se van Casi todas las ferias Itinerantes Que andan así Juegos por todos lados Están O sea Me ha tocado ver juegos Que Ah sí mira Así como que quedó Irregular el terreno Ponle unos bloques Y una madera ahí abajo Sí Y lo vienen armando Vienes viajando Lo tienes que armar Al día siguiente Bueno Después de unos días Lo desarman todo Oiga Hasta una tuerca Y luego Ahí está La aprieta el güey Pero así con la mano No se esmamo Entonces ese güey Salvó vidas Pero bueno Las canastas voladoras Sufrió un imprevisto Dejando caer A unas familias Desde las alturas Según datos Fueron 11 personas Lesionadas 5 adultos 6 menores de edad Y fueron atendidos Por paramédicos De la Cruz Roja Y trasladados A los hospitales De la capital del estado Para recibir la atención Adecuada Y les regalaron Un boleto gratis Para subirse otra vez A las canastas Para ver a la niña lagartija Se me hizo chido Que el dueño De las atracciones Se hizo responsable De los cargos médicos Se te hizo chido Que hizo lo mínimo Que pueda hacer Como persona Mira Hay hospitales Que los elevadores Se caen Y matan a niñas Y el gobierno Le vale verga Sí güey Por lo menos Ah pues va güey Vamos Pues ya Ya Tuvo más Tuvo más responsabilidad Cívica El dueño de una feria Que el IMSS Sí man El dueño de una feria Que el encargado del circo Sí man Y pues bueno Esas fueron las notas macabrosas Pero por último güey De los creadores De la rata container Oh no Les traigo una historia Por favor Si usted está haciendo Sus labores De trabajo güey Está cocinando Está comiendo güey Lo que sea güey Que le pueda ocasionar Este O tocar fibras sensibles A su ser Este es el momento Para parar un rato El podcast O para adelantarle Trigger warning O para adelantarse Póngase audífonos No lo escuche Este En voz alta En voz alta Sí Esta es la historia De la ardilla con aguarrás Güey Esta es la historia Que se llama Un día más en el Walmart Ok ¿Sí bueno? Nada mal pues No Todo lo bueno Pasa en Walmart siempre Hace unos días Estaba con mi hijo Platicando Muy contentos En la fila De un Walmart De McAllen Esperando para pagar Un cuadro gigante De su personaje favorito Mismo que le había comprado Por sus buenas calificaciones Adelante de nosotros Había un hombre De rasgos hispanos Muy marcados Como de unos 40 años Estaba callado Y mal encarado También pues En espera de que le cobraran De repente El hombre estalló en cólera Y me miró con odio Mientras me decía En voz alta Y muy alterado Me molesta Que hablen en español Denme más espacio Aléjense Ok Si me entienden ¿Verdad? Todo me lo dijo en inglés Hice como que no entendí No dije absolutamente nada Aunque se me ocurrieran Mil cosas Mi hijo Lo observaba muy enojado Pero como yo Me quedé inmóvil Y callado Él también hizo lo mismo Los de la fila Murmuraban Pues tal vez Esperaban una discusión Que no llegó Cuando el hombre Se retiraba Un señor Que estaba justo Tras de nosotros En la fila Me preguntó ¿Por qué no le dice nada señor? Le contesté Es que nosotros Si somos felices Y no nos gusta discutir El hombre del problema Escuchó Y pienso que quiso reclamar Pero como era en español Y no le hablaba a ella Quizás no quiso delatarse Que en verdad Si sabía español La cajera Un poco apenada Nos dijo en español No lo tomen a mal Discúlpenlo Él es así Solamente es un chico bueno Entonces le dije No se preocupe por nosotros Tiene buen corazón No se preocupe por nosotros Hoy estamos muy contentos Y si el hombre quiere pelear Pues se equivocó de personas En el camino Llegó al estacionamiento Mi hijo estaba molesto Y pensativo Nunca lo había visto así Y me preguntó con inquietud Papá ¿Por qué el hombre es así? No le hicimos nada Solo hablamos en español ¿Acaso tú no te enojaste? Le dije Claro que sí Me enojé muchísimo hijo Me calienta la sangre Y en eso Que se aparece detrás de mí Y que agarra a mi hijo Le bajó sus pantaloncitos Y le empezó a dar nalgadas Ahí en el estacionamiento Mientras gritaba Como poseso En inglés Tu prepucio no agrada a Dios Tu prepucio no agrada a Dios Y en eso yo le decía ¿Cómo estupo? Ajá O sea porque Ajá A ver ¿Lo huele? Pues yo creo Le bajó el pantalón Y luego ya lo vio Entonces le bajó el pantalón Y luego ya se dio cuenta Que Dios está enojado Por el prepucio O sea antes de eso Nada más lo iban a liar Porque sí Exacto Tal vez todo hubiera estado bien Si hubiera estado mutilados Sus genitales Y dice Ah todo bien Dios te quiere Y en eso yo le decía No señor Hay otras formas de hacer esto Por favor deténgase Y que me grita Chingas a tu puto padre pendejo Saca a la mona A ver si muy gringuito Cabrón ¿Ves? Y acto seguido Se bajó los pantalones Sacó su miembro Fálico hispano Y se metió a mi hijo Me lo imaginé Con sombrerito y bigote Un sarape Un sarape Un sarapito Sacó su miembro Fálico hispano Y se metió a mi hijo Con todo y cuadro Dentro de su uretra Güey El superpoder hispano De meter muchas cosas Donde no cabrían tantas Como canguro Así cargamos los hispanos A nuestros hijos Te lo guardas en la uretra Hasta que crezca Con todo y cuadro Después volteó a verme Aún con su falo erecto Y yo ahí Así de recto Y yo ahí Le discreme Como discretamente Lo empecé a saborear Y que me dice en inglés El muy mamón Te voy a hacer sentir gringo Y zas Que me la mete con todo Y el pantalón puesto De la fuerza del impacto Creó un agujero A través de mi ropa Que daba directamente A mi culo Ahí me bombeó Hasta que se corrió Me aventó a mi hijo Adentro de mis intestinos Con todo y cuadro Pasaron los meses Esto me ocasionó Un embarazo De mi propio hijo Que vivió dentro de mí Por nueve meses Hasta que lo di a luz De nuevo En el proceso Me empecé a sentir Más mujer Hasta la octava Y toda la cosa En cuadro Por fin estar En el cuarto De mi hijo Recién nacido Por segunda vez Desde entonces Recorro todos los barrios De McAllen Buscando hombres Vestidos de mujer Me hago llamar Itati Es la historia Itati Un día más En el Walmart Ok Entonces faltó la escuela Por nueve meses El niño Faltó la escuela No y volvió a nacer Otra vez De cero meses Volvió a chiquito Recién nacido Sí Y fue Este Y fue parto natural Salió bien por la uretra Tuvieron que hacerle Otras circuncisiones El niño nació Con todo Y el cuadro De Spiderman No dice No dice Pero ya está pegado En el cuarto De su hijo Recién nacido Por segunda ocasión Bellísimo Gracias Gracias por Por tus historias No son mías Son de la gente Que las escribe En mi cabeza Vienen de ti Son tuyas Eres Diego de Cervantes ¿Cuándo se entrega? Este es mi Quijote Ese era Miguel de Cervantes Diego Cervantes Ese era otro Es el del puro Así que sea El fan fiction De De Quijote Ese güey Español Y pues ahí está ¿Qué era el manco De Lepanto? ¿Cómo se llama esa madre? Yo no me Me dieron para meterme Al concurso Del Quijote Y no escribí Esa madre Ah sí Yo sí Me obligaron A esa chingadera Nadie me obligaron Cochinada Sí, sí, sí Yo creo que nadie Lo hace por gusto Nadie jamás Y a mucha gente Horriblemente aburrido Mal escrito Y así Lo mejor es Dales un cómic Para que empiecen a leer Mucha gente odia leer Porque en la primaria O secundaria Te pusieron a leer el Quijote Corríjame si me equivoco Creo que lo ponen Porque creo que es como De los libros que más palabras Tienen O sea distintas Nomás porque está mamano Es como si nos pusieran War and Peace Vamos a leer War and Peace En la secundaria Y a suero Es eso güey Es eso Qué feo Pues ahí está Entonces Este Está nominado El Nobel de Literatura Sí Yo creo que sí gana ¿No güey? Sí, yo sí voto ¿Dónde votas? Bob Dylan Bob Dylan este güey Y Miguel Cervantes Saavedro En Muracami perdiendo Otra vez Como es costumbre Don Miguel Diego Cervantes de Saavedro Ajá De Saavedro Es el otro El hermano mayor Escribe historietas De vaquero El otro Cervantes Ay no güey Esta historia Me hizo reír mucho Cuando me enteré Que se metió el hijo Para expulsarlo Dentro del ano Del papá güey Está brillante Es buena venganza Sí, es muy buena venganza Y él ganó el malo Ajá Sí se fue La persona racista ganó Eyaculando A un niño Entero Sí Le echó el niño Completo ya Sí güey ¿Para qué se lo echa güey? Entonces fue un embarazo O sea Fue una gestación Fue una de gestación Porque el niño Fue haciéndose otra vez Regestación de gestación De gestionada Fue un Benjamin Button Adentro del Del colon Del colon No sé cómo funciona eso Pues yo creo que más bien Se tapó el señor ¿No? Tuvo qué Por nueve meses No puedo cagar Y no hubiera salido el niño Al menos que le salían Por un ladillo así Que el niño los Pasara la poposilla Ahí viene Ajá Pásale, pásale, pásale Pues ahí está Esta bonita historia De la rata con tíner Güey Un día más en el Walmart Muy bien Y qué chida la historia De Itati güey Itati Pues ahí está La historia del más acá Mandamos pues un besillo Ahí Escondido en el Itati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!